Hello, hello mis empresarios, mis emprendedores. El día de hoy me encuentro en un lugar demasiado, demasiado brutal y muy novedoso. Se llama El Quintal. Es un lugar donde venden todo a granel, o gran parte de los productos a granel y además aportan un granito de arena a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Aquí podrán encontrar productos a granel. Hay fritos secos, granos, especias, todo lo vendemos por peso, la cantidad que deseen llevar. Bueno, El Quintal también cuenta con una característica muy bacana y es que si ustedes quieren venir a compartir un rato, conocer el lugar, pues también pueden comer diferentes cosas. Hola, soy Juan del Quintal. ¿Cómo van? Quisiera explicarles un poquito el objetivo de la tienda El Quintal Armenia. Nosotros queremos eliminar los residuos plásticos de todo el proceso de compra. Es decir, desde los proveedores, que nuestros proveedores sean muy responsables con los empaques, nosotros siendo responsables acá en la tienda con el manejo de los residuos y que nuestros clientes también tengan la conciencia y puedan acceder a una tienda responsable con los residuos plásticos. Es decir, empacamos en bolsas biodegradables y nuestros clientes también pueden traer esos frascos para recargarlos acá. También tenemos aquí emprendimientos locales. Son emprendimientos de acá de Armenia. Tenemos todo lo que es la parte de productos naturales, de las mieles, de las salsas, de las mermeladas. Y uno de los objetivos también de apoyar esos emprendimientos es que son emprendimientos responsables. Ellos nos reciben los frascos cuando nuestros clientes compran algo, lo pueden traer ya cuando esté vacío y se pueda volver circular y retornarlo. Tenemos kits ecológicos, por ejemplo, que son los pitillos lavables, bolsas reutilizables para ir al mercado. También tenemos toallas faciales que son lavables. Aquí en el quintal apoyamos también a los clientes responsables. Las personas que traen los frascos y recargan sus frascos frecuentemente, vamos a hacer una rifa entre ellos. Y cada tres meses vamos a rifar kits ecológicos que serían toallitas, cepillos para lavar sus pitillos lavables, bolsas reutilizables. Tenemos también empaques biodegradables para los taros. Entonces ahí armamos siempre cosas diferentes, siempre estamos sacando rifas distintas. Y la idea siempre es apoyar e incentivar el uso de los frascos reutilizables.